Cecinas Garrote. El chuletón perfecto empieza aquí. Tan solo seleccionando las mejores piezas de vacuno, sometiéndolas al proceso de maduración en seco Dry Aged de Cecinas Garrote, añadiendo la sal justa, el tiempo y el fuego necesario, conseguiremos el chuletón perfecto. Descárgate las instrucciones para cocinar el chuletón perfecto en nuestra web www.cecinasgarrote.com Cecinas Garrote. Un sabor de leyenda. Cecinas Garrote. Astorga. León.